La Aerolínea de Bandera Nacional será similar a una cooperativa, pero tendrá una estructura jurídica distinta. Estará integrada por casi 500 exfuncionarios y volará a partir del 1 de abril. Es un proceso que va a llevar su tiempo, evidentemente estuvimos hablando, estuvimos adelantando, pero tiene que estar presentado el proyecto finalizado, el proyecto ya fue presentado y se fueron pidiendo detalles, seguramente se pidan más detalles y el Fondes tiene un mes para terminar de estudiar el proyecto y ahí dar la aprobación. El plan de negocios es viable sin inversores, sin embargo la forma jurídica de la nueva empresa habilita la incorporación de un socio privado. Ayer el gobierno se reunió con representantes de un grupo inversor americano que tiene interés en asociarse con los ex trabajadores, no obstante hubo contactos con otros inversionistas. Los ex empleados no descartan convocar a un concurso para elegir el nombre de la nueva aerolínea.